Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a The Fortnite Bueno, yo estaba molesto Ayer Cuando estaba haciendo con mi papá Haciendo como, no sé, que te hice A seguridad La cosa que hacer del niño o algo así De seguridad, pues Lo que pasa es Que, yo dije que Que papá hace que fuese sin querer Se borró todo Hacho Tenía Modo de historia Eh, re salimos Cuatro remakes Tenía Modo de historia, tenía el capítulo Estaba, tuve como capítulo once Pero ahora hay que empezar de nuevo Ay Y también Wastar Legion Este, en la campaña Tenía que, no tiene agua al lado Hay que empezar de nuevo Pero como Yo dije que papá Que tu hiciste Yo dije que No voy a hablar eso porque No es que se puede que se moleste Pero es que es la verdad que se quiere decir Pero No es posible que pasa Pero no importa pues Ya tengo el nivel Lo único que me faltó es el estilo Pues Esa es la que me falta Bueno, vamos a comenzar Ok, vamos a ver que se trae la vel Ok, vamos a ver que se trae la vel Es un de oro Es un de oro Ya tenemos músculo Vamos a pisa Vamos a pisa Y volvió, ¿es este Krayim Linsima? Uh, le meto todo el alma. Ya, trae una mapiro. Es el malvado, ahí está. A todas las copas. Vamos a los retos, el maletín. Oh, no, más ojo. Tolo. O. Naga. Dolo. Ahí está Ella volvió He's back Puede ser Increíble Bueno vale como 950 pero No va a dar Tengo 10 De pronto lo compraré Lo voy a comprar Este Puede ser Adiós cara me dio el estilo What? Eso me queda uno Lo voy a comprar No Yo no Lo voy a comprar No 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 hay arma ¿Has cambiado? ¿Para un político? ¿Para un político? ¿Para un político? Ok Músculo de pez ¿Es en serio? ¿Qué es eso? ¿Para un político? ¿Para un político? aquí está yo no soy ese hombre hace años ¿qué más? llegan los 94 y otra es largo, largo Próximamente 19 días Ok, desafío, ¿qué hay? Ok ¿Y esto es nuevo? Mariette es un viviente Adiós, ¿qué ya lo cambió? ¿Qué hace Epic Game? ¿La arreglaron? Adiós 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 Dios, todavía estoy lejos, porque estoy casi poquito ahí a nivel. Vamos a ir más lento. Oh, ching, otro. ¿Esto no está mal? No me dice que no hay nadie aquí. Espero que no. Oh, ya está ahí. ¡Está ahí! ¡No me vio! ¡Qué descanso! ¡No me vio! ¡No! ¡He doesn't have the gun! ¿Qué es? ¡He's running! ¡He's running! ¡He doesn't have the gun! ¡I killed him! ¡Dale! ¡Hay algo más! Uh, también es la munición ese, está nuevo Yo heidi Otro más Acá se me quedó ¿Sí? Ah, mi favorita es de Cialol Uy, no Muy bien, ellos ¿Eh? Ha ¿Eh? 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 El mapa, pero es que el juego El juego es la luna, la vida real Si Es que el juego es la pese Oh, what the You seeing? Let's go, level 3 Yo sé te va, te va a morir Oh no Yep This is the most of the pizza Seriously Really, this is funny Toma Te lo to la cabeza Ahí tiene Oh shit Ya le di Te di Ay Está casi Ya era 500 Almost there Gotcha Estás de ti Me quiere emulición Me quiere emulición Me quiere emulición No 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 Y Yo Que ¿Qué es lo que pasó? Eh... Apagó Oh crap Pero tú estás de juego Tú estás moviendo Ya, pero se te apagó Se apagó todo ese día acá Se fue la luz No, no, no Y... Adiós 3 Acá lloviendo y... con el... Tía, yo sé... Tú estabas haciendo un desafío, estabas bien Te... Hiciste 5, te falta uno Ay no, pero este... Eh... Cómo es... Ahora es el 20 como espera No, hasta mañana Mañana? Eh... Adiós, hasta mañana porque... Esto lo voy a aprender Hasta... Hasta... Hasta otro día Tía, este... Tía, esto es bien malo Ch... No, mira, yo te jugué antes Ah... La paga Yo sabía que estabas a tu parte Y... Otra vía Otra vía Tío, yo voy a ir tierno porque diablo, se fue la luz Uh... Bueno, está bien, pues... Vamos a ir para pasar si mañana o... O más, no sé Estoy pensando Eh... Lighting Yo sé porque era lo malo Lo malo que se viene fue la luz y a la sofra Eso puede pasar Ahora pasó ahora mismo Ya para pronto... Pero para pronto llegará ¿Vale? 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 Sí, yo estoy tierno, que le va a la tarjeta A lo mejor no quiere perderlo, pero... Pero... ¿Vale? 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 Si, tú puedes Bueno, no, ¿qué pasa mañana? ¿Vale? 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 Eh... Las investigmas son nuevos Este... Escopetos nuevos El fraco tirado no está disponible Así que hay que esperar por otro... Mes o semanas Pero no se sabe Hay que esperar Pues también, gente No te olvides ni suscribirse O se te la posen en el video O se me la posen en el video El siguiente o mañana O... Semana, puede ser Es buena, gente Gracias por ver Nos vemos en la próxima, adiós